Yo el otro día contesté en la foto que subimos los tres que nos la hizo un fotógrafo y contesté a lo que nos estaban diciendo, pues lo típico, ¿no? Enseñáis el bebé para facturar, que si los bebés no se pueden enseñar, que si no sé qué, y yo no lo veo que no sea ético ni que no sea moral. Puedes leer todo lo que tú quieras en internet, te va a poner lo peor. ¿Cuántas veces le ha pasado a un influencer o algo con un bebé suyo? No, o sea, a ver, yo lo que no entiendo... Un influencer no, un bebé que está expuesto más al público, o sea, al final nosotros, si tuviéramos mis seguidores ella y mis seguidores yo, haríamos exactamente lo mismo, nos da igual ser público, que no, ni por cobrar, ni por no cobrar, a nosotros eso nos da igual. ¡Gracias!